Daniel Jasso, ¿qué cosa ha informado el presidente esta mañana respecto al tema del asesinato del normalista a manos de policías de Guerrero? ¿Qué pasó, Daniel? Buenos días. Azucena, buenos días. Pues el presidente acaba de informar que el policía, el presunto asesino de Yankee, pues se fugó. No, no puede ser. Que este policía se encontraba en un arresto, vaya, estaba siendo trasladado en ese proceso de entrega de las autoridades estatales a la Fiscalía General de la República, pero que hubo por ahí una falla en el protocolo. ¡Qué bárbaros! Y que se les escapó. A ver, ¿cómo lo dijo? Déjame escuchar al presidente. Vamos a escuchar. Ayer, el presunto responsable del asesinato del joven de la normal de Ayotzinapa se fugó el policía. Y se está haciendo la investigación, desde luego, la búsqueda y se van a fincar responsabilidades. Vamos a hacer la investigación a fondo y se va a intensificar la búsqueda de este policía. Estaba en un arresto administrativo, pero no se cumplieron los protocolos. ¿Habría sido alguna complicidad de autoridades o del propio sistema de justicia? Sin duda, pero es que estaba en el tránsito de la entrega de las autoridades estatales a la Fiscalía General de la República, que ya atrajo el caso. O sea, ¿literalmente iban en tránsito de un lugar a otro y se les bajó del coche, digamos? El presidente no da muchos detalles. Por ahí le preguntan varios reporteros, pero da a entender que fue en este proceso de entrega a la Fiscalía General. Dice que hay complicidad, no dice por qué ni cómo, pero pues sí. Y menciona por ahí que no es el único detenido, obviamente, como ya lo había adelantado ayer, pero es el único detalle que tiene por ahora. Ahora, ¿qué dice el presidente? Hay complicidad de las autoridades, pues de la gobernadora, Evelyn Salgado, del secretario de Seguridad, del secretario de Gobierno, o de la fiscal medio incómoda, la de Guerrero, Sandra, la maestra Sandra Baldovinos, que recuerda, se fue. Luego la Iglesia Católica pactó con grupos criminales y cuando el pacto ya estaba planchado, ella regresó a la Fiscalía de Guerrero y ahora, bueno, pues sería la responsable de la Fiscalía a que se les escapó el policía que disparó a la cabeza contra el joven normalista el jueves en la noche en Chilpancingo. En teoría habría que ver cuál de las dos autoridades, Fiscalía Estatal o Secretaría de Seguridad Pública, fueron las que los entregaron, pero bueno, por lo menos este policía prófugo dicen que lo están buscando, que van a reforzar y el presidente reitera que no va a haber impunidad. ¿Qué más, Daniel? Bueno, el presidente Azucena también confirmó lo que ya mencionábamos por la mañana, este caso de dos agentes de la Fiscalía General de la República que habrían desaparecido, más bien, ya confirmó que desaparecieron, estos dos agentes viajaban, un hombre y una mujer viajaban de Cuernavaca a Chilpancingo, trascendía que estaban en la desaparición de Yankee, ahora el presidente aclara que estaban trabajando en el caso de la desaparición de los 43 estudiantes, el de 2014 e igualmente, que ya los están buscando. Bueno, bueno, pues ahí está un contexto pues tremendamente violento, más lo que presentamos de Acapulco, tableando a los choferes. Gracias, Daniel Jasó.